Corre, corre que no alcanza el tiempo, aunque el tiempo nunca va a alcanzar Toma, toma todo lo que puedas, aunque siempre, siempre quieras más Reconcicionas de tu existencia Y quizás creas en la reencarnación Y siendo todo el tiempo sin parar para pensar Estoy a mí, perdón, no puedo parar, estoy a mí, me voy porque no voy a llegar Estoy a mí, te sé, te lo voy a hacer, estoy a mí, me voy porque no lo veo después Estoy a mí, lo sé, te mando ni me, estoy a mí, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mí, quizás, mañana, tal vez, estoy a mí, mejor, ya no después Huye, huye de ti mismo, si te gusta ese traje gris Estatiza tus deudas existenciales Y espera, providente por venir Ya sigue por el camino marcado Huye, 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 huye Hora, que todo le vale sin preguntar Si he estado todo el tiempo con muy exclusivo universal Estoy a mí, perdón, no puedo parar, estoy a mí, me voy porque no voy a llegar Estoy a mí, ya sé, ya lo voy a hacer Estoy a mí, te mía, lo veo después Estoy a mí, no sé, quema, lo dime Estoy de mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy de mil, quizás, mañana, tal vez Estoy de mil, dejo, se hago después Estoy de mil, no puedo parar Estoy de mil, me voy porque no voy a llegar Estoy de mil, sé que lo voy a hacer Estoy de mil, te veo, no veo después Estoy de mil, no sé, te mando un email Estoy de mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy de mil, quizás, mañana, tal vez Estoy de mil, dejo, se hago después Estoy de mil, no puedo parar Estoy de mil, me voy porque no voy a llegar Estoy de mil, ya sé, que lo voy a hacer Estoy de mil, te veo, no veo después Estoy de mil, no sé, te mando un email Estoy de mil, no estoy y no sé cuándo estaré Estoy a mí, quizás mañana tal vez Estoy a mí, mejor te llamo después Estoy a mí, mejor te llamo después Estoy a mí, mejor te llamo después Estoy a mí, mejor te llamo después